El hecho fue detectado a principios de junio en el molino de pasta de la instalación cementera cuando durante una jornada de mantenimiento los operarios encontraron materiales extraños en el dispositivo. El hallazgo provocó la detención momentánea de la actividad, aunque no causó mayores perjuicios a la operativa. El directorio inició una investigación interna para ubicar a los responsables y también dio parte a Fiscalía. Se quiso romper un molino de pasta que se encarga, entre otras cosas, de justamente elaborar todo el tema del Portland. Y bueno, se pusieron piedras y materiales que no tienen nada que ver con la producción, objetos extraños. Y bueno, el informe de los técnicos y jefes de planta arrojó que esos materiales fueron sin duda puestos por la mano del hombre porque son materiales extraños a la producción y bueno, que el objetivo era obviamente romper. Yo descarto o descartaría que el sindicato fuera a proteger a gente que quiere dañar la empresa. Así que por lo tanto, esta es una investigación que cuando sea el momento lo hablaremos y ojalá que si el sindicato conoce o sabe de la participación de alguno, de algún trabajador, damos por hecho que lo dirá porque lo importante es salvaguardar el trabajo de los operarios de la planta minas en un momento complicado, en un momento de competencia, en un momento donde estamos en un proceso de asociación y la verdad que este tipo de situaciones no son las adecuadas para la realidad que vive hoy la empresa, que viven los trabajadores si la comparamos con el resto de los mortales donde la situación sin duda que a veces no es mejor. Si bien aún no se logró identificar a los autores del presunto atentado, se están analizando los registros de las cámaras de seguridad del predio a fin de determinar responsabilidades. La denuncia es la cuarta de estas características que se produjo en el último año en ANCAP, por hechos registrados, en los tres casos anteriores, en la refinería de La Teja. Uno referido a la rotura de una válvula, otro cuando se apagó voluntariamente la llama de la refinería, y el restante, en el marco de la campaña por el referéndum de la LUC, cuando se colgó una bandera del sí en la chimenea central. En este último caso, la investigación arrojó responsabilidades sobre dos funcionarios que fueron separados transitoriamente del cargo y se sigue trabajando sobre la eventual participación de otras personas.